Estos señores, sacreadores, lobistas del pueblo que vienen aquí a enriquecerse con el dinero. Lo trataron de lobista, así lo catalogaron los manifestantes del Frente Regional del Agua al gobernador regional Reinaldo Hilvig por estar detrás de la privatización de la EPS Grau. Para decirle al señor gobernador político que el agua es del pueblo, que el agua no es de funcionarios. Alzando su voz de protesta y con pancartas en mano, este grupo de trabajadores de la EPS de la región llegaron hasta el frontis del gobierno regional exigiendo a nuestra principal autoridad no entregar el servicio de agua potable al operador privado. Así lo indicó Santos Negreiros, secretario de Defensa de la Federación Nacional de Agua Potable del Perú. Gobernador regional, coludido con la Junta de Acredidores, está convocando para el día 22 y 26 una reunión en la ciudad de Lima para discutir y entregar el servicio del agua potable de Piura al operador privado. Martín Paredes acusó al gobernador regional Reinaldo Hilvig en promover un consorcio integrado por la empresa JJC y una empresa española para privatizar las empresas de agua. Es que detrás de todo esto hay un gran negocio, no hay que olvidar que el gobernador está fungiendo de gran lobista, él está promoviendo un consorcio, primero promovió un consorcio integrado por JJC y dos empresas españolas. En este tercer y último intento está nuevamente insistiendo con la empresa JJC y el pueblo piruano debe saber que JJC, esta es la segunda vez que el Congreso a través de sus comisiones investigadoras está poniendo la lupa por presuntos actos de corrupción. Ante este problema amenazó con tomar medidas legales donde denunciarán al gobernador regional y al actual ministro de Vivienda y Construcción por estos presuntos actos de corrupción. Mire, en estos momentos los documentos están en manos de nuestra asesora legal, ellos están viendo de qué manera pueden enfocar esta denuncia para poderla presentar a la brevedad posible contra el gobernador y contra el ministro de Vivienda y Construcción y quienes resultaron responsables de este presunto acto de corrupción. Los manifestantes resaltaron que tomarán medidas radicales en caso sus pedidos no sean escuchados. Gracias. 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 Gracias.